¡Mexicanos, mexicanos, guerreros de este, viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva las mujeres y los pobres que nos quedan parte a libertad! ¡Viva! ¡Viva mi país de la Cercocilla! ¡Viva! ¡Viva la Comunidad María Padreo, por favor! ¡Viva! ¡Viva los pueblos de los niños! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva León Abestaño! ¡Viva! ¡Viva Antónia Nábala Catatán! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Viva nuestros pueblos indígenas y alto mexicanos! ¡Viva! ¡Viva la Comunidad! ¡Viva! ¡Viva la Comunidad! ¡Viva la Comunidad! ¡Viva! ¡Viva León Abestaño! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! 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 Gracias por ver el video.